Chicos acaban de llegar versionistas del canal y Raúl va a estar atendiendo, me gustaría que escucharan un poquito como es el trayecto cuando vienes a comprar, ya sea por menudeo o por mayoreo adentro de la tiendita, chequen allá Raúl. Pues más o menos usted ya sabe, creo que ya más o menos nos platicó. Ya así más o menos me dijo y por favor a mis hermanas si les gusta algo que lo pongan y ya ustedes les... Pues qué bueno que las... quiere decir que les gustó, si las recomendó con sus hermanas quiere decir que les gustó. Más o menos por ahí del 40% de descuento del precio regular de la tienda. Si llevan más de unos 10 artículos ya les damos el precio que les llamamos bundle, que es un precio más reducido todavía de eso. Ya si llevan por ahí de 17, 20 artículos empezamos ya con el costo de mayoreo que son los costos más económicos, los más bajos. Por eso les digo ya vayan juntando lo que les llame la atención, lo que vayan viendo y al final ya les damos dependiendo del número de piezas pues el mejor precio que pongamos. Esta es parte de una pequeña parte del negocio, la parte más fuerte que tenemos es el mayoreo de ropa, calzado, perfumería, maquillaje, joyería, bolsos. Esa es la parte fuerte y más grande del negocio. ¿Y las bolsas no las han... No tenemos esa mercancía aquí, esa mercancía la tenemos en nuestro almacén de producción, que es un almacén mucho más grande que este. Vendemos a mayoreo, tenemos muchos clientes en México, Centroamérica, Sudamérica. Todos los productos tienen un mínimo de compra y obviamente también entre más llevan pues mejores costos pueden tener. Pero la verdad es que tenemos cosas muy muy atractivas. ¿Qué es lo que más se vende aquí? Híjole, ¿sabes qué le llama mucho la atención a la gente? Los electrodomésticos. Pero como le decía la señora, en realidad vienen y empiezan a buscar y mueven una caja y mira lo que hay aquí. Entonces a veces que vienen sin idea exactamente de qué es lo que buscan, pero encuentran cosas. Así como tú por ahí ayer encontraste unas cosas del PlayStation y otras cosas. Todas las personas que vienen siempre encuentran algo porque tenemos literal de todo. Estos están preciosos estos que agarró. ¿Había dos? ¿Los miran otros? Sí, lo miré, pero... ¿Nomás se va a llevar un peso o no? ¿No? ¿No? Sí, como tú te vas a llevar un peso o no. Ok, mira, te voy a comenzar a dar precio, ¿ok? Este está bien precioso, sí. Este te lo voy a dejar en 5. Este mira el precio que trae ahí, trae precio de 20. Te lo voy a dejar. Este precio de 20. Este te lo voy a dejar en 10. Ok, 10. Ajá, luego este también te lo voy a dejar en 10. También trae precio de 20, de target este. Todos los 158 ya está todo descontado, pero de 158 te lo puedo dejar en 140. Básicamente te le bajo 10 dólares a estas para que te salgan en 25 y esta te la bajé a 5 dólares. Por ejemplo, yo ahorita le di a ella muy buenos precios porque se está llevando cosas de calidad de target, cosas bonitas, pero cuando quieres agarrar mejores precios, obviamente nosotros somos mayoristas, si hay que comprar cantidad grande. Sí, también dicen que tienen bolsas y zapatos. Perdón, que las interrumpa. Me ayudan con esto y yo me llevo las mesas. Sí, entonces hay que comprar cantidad grande para eso, ¿no? Ok, ¿me puedes hacer soplir? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros ya no te vendemos para ganarle a una pieza. Ya te vendemos por ganarle centavos, pero por 3 mil, entonces ya se hace una ganancia razonable para cubrir mano de obra, que se te haga todo el proceso. Por ejemplo, ahorita tenemos bastante traje de baño para que te convenga a ti. Y cosas que sí que dices, que quiero que me le ganes tus centavos, pero que me puedas vender cantidad. Esto es a lo que me refiero. Ya cuando compras por cantidad, le ganamos nosotros 10, 15 centavos, pero ya en una cantidad razonable, ¿no? Que se le pueda hacer una ganancia razonable. ¿Cuál es el precio que tú estás buscando en la toalla? No, no, honestamente yo quiero tirarlas a 5 dólares. ¿Tú las quieres poner en 5? Máximo. Y ya ves que la gente luego a nosotros haces un poco. O sea, que tú más o menos. Te piden descuento, te ponen su carita. O sabes que, llévatela ya. Es que te digo una cosa, te voy a ser yo bien honesta. En la toalla, el margen de ganancia es bien difícil porque es un set, o sea, es un precio que le tienes que se atora. Pues no hay como, hay algunas toallas que salen buenísimas, que son las grandotas y las gruesotas. Que pudieras venderla en 8 o en 10, ¿no? Pero la mayoría, alguien que está comprando toalla, quieren pagar 5 dólares. Cualquier otra cosa, pues déjenos saber y si quieren venirse a comprar por cantidad grande, sí les conviene que compren más tantito aquí en la tinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!